Pues bueno, somos el equipo 1, vamos a exponer acerca de San Cristóbal de las Casas y de la ciudad de San Juan Chamula. Mi equipo está conformado por Castro Anica, Pamela Casandra, Rodríguez Miranda, Luis Ángel, Morales Zúñiga, Mesli, Moreno Silva, Valeria, un servidor, David Pedraza Coria, Rivera Pescador Viridiana, Rodríguez Gutiérrez Román, Sandoval Hernández Samanta. Vamos a empezar con San Cristóbal de las Casas. Vamos a exponer acerca de su cultura, de sus tradiciones, de su arquitectura y su gastronomía. En historia, bueno, pues como podrán ver aquí hay algunas fechas importantes, en las cuales voy a ir pues redactando ciertos sucesos que agotecieron en dicho tiempo. El 31 de marzo de 1528, el conquistador español Diego de Mazariegos fundó en dicho valle la Villa Real de Chiapas. El 21 de junio de 1529, a petición de Juan Enríquez de Guzmán, se le cambió la denominación por la Villa Viciosa. El 11 de septiembre de 1531, por acuerdo de Cabildo, se le cambió el nombre por la Villa de San Cristóbal de los Llanos. El 7 de julio de 1536, se le cambió el nombre por Ciudad Real. El 27 de junio de 1829, se le modificó la denominación por la Ciudad de San Cristóbal. El 31 de mayo de 1848, se le agregó el apellido de Las Casas, quedando como San Cristóbal de las Casas. El 9 de agosto de 1892, se trasladó de ahí definitivamente la capital a la ciudad de Tuxla, Gutiérrez. En los años de 1535, por Carlos V, la ciudad recibió el escudo de armas. Y de Pablo III, en 1538, la sede de Obispado. En 1824, Chiapas se anexa a la República Mexicana. Y, pues bueno, estos son unos de los datos, pues, relevantes acerca de la historia de San Cristóbal de las Casas. La arquitectura, el encanto de San Cristóbal de las Casas. En su diversidad étnica, representada por los, no sé cómo pronunciarlo, Celtales, Soltsiles y Lacandones, y en sus tesoros coloniales, ya que cuenta con edificaciones que datan de los siglos, de los siglos 16, 17 y 18, mismas que sobresalen del hermoso paisaje verde que las rodea. Casa de las Sirenas Casa de las Sirenas Se localiza al sur de la plaza principal y es la casa más antigua de la ciudad que data del siglo XVI. Es notable ejemplo de la arquitectura colonial que se ha conservado en la ciudad. Se dice que perteneció a Andrés de la Tobilla, uno de los conquistadores, compañero de armas de Pedro Porto Carrero y encomendador de Copangahuasla. Los portales de San Cristóbal consta de 29 arcos de medio punto sobre las columnas toscanas que sostienen el techo artesano de vigas y la balustrada, rematada por Copones. Catedral de San Cristóbal Se inicia su construcción en 1528 y fue conocida como Catedral de San Cristóbal Martir. Se consagró a la Virgen de la Asunción en 1538 por el Papa Paulo II y Fray Bartolomé de las Casas. Domínico, defensor de los indios, fue su primer obispo. La iglesia original fue modificada y en parte reconstruida en el siglo XVII y su fachada actual data del siglo XVIII. Templo de San Diego En el siglo XVII los dominicos construyeron este templo para los indígenas de la región. Iglesia de Cuxtitlali Construido por los dominicos en el antiguo barrio de los indígenas Totsiles y Cuiches, su nombre significa tierra roja y esto se debe a que el suelo de esta región es preponderadamente rojo. Iglesia de Guadalupe Se ubica en el barrio del mismo nombre y fue construida en 1835, aunque fue modificada años después en 1854 y en 1864. Se está en el lienzo de la Virgen de Guadalupe en excelentes condiciones colocado en su altar principal. Iglesia del Calvario Pequeño templo del siglo XVIII localizado atrás del presbiterio de la Iglesia de la Merced es uno de los típicos rincones coloniales de San Cristóbal. Se cree que el templo pertenecía a un convento dominico de la ciudad. Museo del Ambar o Iglesia de la Merced El convento de la Merced fue el primer convento fundado en San Cristóbal por los mercedarios y cuenta con una arquitectura simple y sobria. Templo y ex convento de Santo Domingo La primera piedra de la iglesia fue puesta en 1547 por Francisco Marroquín obispo de Guatemala y la iglesia actual es al parecer del siglo XVII pero en su construcción se aprovecharon elementos anteriores. A continuación les voy a hablar sobre la religión. En esta localidad operan más de 200 religiones de todo el mundo por lo que se considera que es una de las ciudades del país con mayor diversidad religiosa. Durante el foro sobre libertad religiosa el pastor de la agrupación Alas de Aguilar Edras Alonso González aseguró que San Cristóbal es en donde más han proliferado distintas religiones. Es así como encontramos desde musulmanes indígenas chapanecos convertidos al islam hasta budistas y judaísmo así como mormones nazarenos asamblea de dios buen pastor bautistas revisterianos advenistas testigos de jehová pentecostes y muchas religiones de más de 9000 asociaciones religiosas que existen en el país. El obispo de la diosesis de San Cristóbal Felipe Arizmendi Esquivel afirma que Chiapas es de los estados con mayor diversidad religiosa y con más católicos y que según el censo del año 2010 en una población de casi 5 millones de habitantes el 58.30% dijeron ser católicos y el 27.35% evangélicos de diversas denominaciones. En contraparte representantes evangélicos aseguran que el catolicismo va a la baja por la presencia de otras religiones como la evangélica. Idiomas El 44.08% de la población municipal es Amerindia del cual el 68.67% habla su lengua materna. La etnia Amerinda predominante es la Tutsoltzi seguida por las etnias Cetzal y Chol San Cristóbal de las Casas representa una interland cultural de distintas relaciones interrétnicas. Ok, yo le voy a hablar nada más de cuatro que son las más famosas. Chiapas es un estado mexicano cuya riqueza histórica y cultural majestuosamente se evidencia en sus expresiones dancísticas. Estos son unos ejemplos acercadillos. El primero sería la danza para chicos. Esta danza es llevada a cabo por personajes que usan máscaras de madera un zarape y una zonaja y bailan por las calles al ritmo del tambor y de una flauta de carrizo. Se puede observar el vestureo de los para chicos en su recorrido visitan a los santos de las iglesias y le danzan el señal de ofrenda. Esa tradición chapanense está cargada de mucha emocionalidad. Los para chicos son dirigidos por una guía llamado el patrón un ciudadano reconocido como ejemplo de vida. Fue reconocida por la UNESCO en el año 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad. La siguiente danza más reconocida serían las chiapanecas. Este original colorido y alegre baile es símbolo característico inequívoco del folclore chiapaneco. Se originó en San Cristóbal de las Casas en el año de 1932. Se debió conocer a nivel nacional en 1935 en la exposición organizada por el Ministerio de Educación Pública hacia Chiapas. En enero durante la celebración de la fiesta grande los para chicos son acompañados por las chiapanecas durante sus recorridos en las calles y a esto se le llama chamarreo en donde cortejan a las chiapanecas con movimientos suaves efectuados con su sarape. El traje de chiapaneca es de influencia española. Es delicadamente elaborado y guardado por los artesanos de la religión perdón de la región y representa el traje típico regional de Chiapas. Es sumamente caro. Y este donce se realiza en Chiapas de Corzo durante el mes de enero con este baile se honra a San Sebastián. El baile representa la fiesta tabrina africana. El que se guía es el torito durante su ejecución las parejas son conformadas por un torito y un parachico e imiten el toreo al compás de seis zonas específicos que son el son de la llegada la reverencia para torear el son del parachico zapateado del torito son de maria ángulo y son de la retirada. Ok. Y el último que sería el Alcabarán es originario del municipio de Juquipil que es un ave mientras ellos levantan las manos y dan y el último que es un ave de la retirada. Y el último que es un ave de la retirada. Sigue. Tanto pues como carnes que fueron traídas por los españoles. Algunos platillos típicos regionales de esa zona pueden ser la sopa de pan, el cochinito horneado, el tazajo que es carne de res cortado en finas rebanadas, marinada con salsa de achiote, puerco en pipián, el caldo de chutis, armadillo en mole, el tamal chapaneco y pues entre otros. Y hablando de los postres, se encuentra el pancoleto, los nuégados, las cocadas, cajetas, duraznos pensados, el jamoncillo, los dulces de masa, plátanos de gloria, dulces de contusa, trompadas, melcochas, turrones y dulce de sandía. Y pues bueno, en algunas de sus bebidas típicas que se encuentran en este lugar está el rompope, el ponche de piña con marquesote, la cerveza dulce, el champurrado, el pozol de cacao, el agua de cacao, el café de olla y el pinole de maíz. Y bueno, a continuación les vamos a hablar de San Juan Chamulán. Comenzamos con su historia y bueno, en el año de 1524, a la llegada de los españoles tomaron la plaza principal de este pueblo. Fue conquistado por Luis Marín y fue una encomienda después que se le dio al soldado Bernal Díaz del Castillo. Esto fue, esto duró desde 1524 hasta 1528. En el año de 1549 se fundó como tal, pues lo que es el actual poblado de Chamula, ya que en ese año la localidad fue fusionada con las comunidades de Analco y Momostenango. En 1869 se dio la primera rebelión de Chamula y bueno, resumiéndola un poco, es que cerca de Chamula, una ciudadana de ahí, llamada Agustina Gómez, descubrió tres piedras de obsidiana y al ver que supuestamente el fiscal Chamula, Pedro Díaz Cuscat, este, no, perdón, sí, supuestamente los castigaron porque Pedro Díaz Cuscat, lo acusaban de cómo interpretar mensajes divinos a través de eso. Entonces fueron castigados y fueron aprehendidos por el cura Miguel Martínez. Luego Ignacio Fernández Galindo, que fue igual un ciudadano de ahí, entrenó a un grupo de indígenas para ir a exigir la libertad de Agustina y Cuscat. Entonces el gobernador del estado, Pantaleón Domínguez, envió un ejército para contrarrestar ese ataque. Luego se firmó un convenio con Fernández de Galindo, en el cual se acordó que quedaría en el liberar a los dos presos. Y entonces luego de este suceso estallaron más enfrentamientos hasta que la rebelión Chamula perdió la guerra. Luego se dio otra rebelión en el año de 1912. Esta fue propiciada, pues, entre otros factores, por la decisión del gobernador que llegó después, que era Emilio Rebasa, de trasladar el poder ejecutivo en forma provisional a la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Y entonces estos hechos dieron lugar al descontento de los sancristobalenses, pero sin ninguna manifestación formal. O sea, que también se unieron con los pobladores de Chamula, los de San Cristóbal. Y, pero después otro motivo que estalló, por el cual estalló esta rebelión, fue la revolución. Entonces, se sacudió la vieja estructura social y gubernativa de Chiapas, se inició esta nueva rebelión. El templo de San Juan Bautista es de arquitectura colonial. Su creación data del siglo XVI. La fachada es de color blanco y es un arco color turquesa y verde. Finaliza con una espadaña de tres tampanas. Su puerta o portada está domada con figuras en forma de flores y círculos, pintados con verde y azul. También tiene detalles en amarillo y morado. Es de las pocas iglesias que poseen adornos de estilo prehispánico. El templo de Chamula mide aproximadamente 15 metros de ancho y 62 metros de largo. Su cubierta es de madera y es el centro ceremonial más importante de la comunidad. El lugar es donde la gran mayoría de indígenas, los incles, es de este pueblo que llegan a hacer sus plegarias y ritos religiosos. La iglesia de San Juan Bautista por dentro está iluminada solamente con velas de distintos tamaños. Y el piso está cubierta de hojas de pino, además de que en la atmósfera se respira múltiples matices entre color de copas de inciensos. El humo que desprenden las velas también se puede alcanzar a percibir un poco. Los lugareños hacen sus ritos y sus rezos religiosos de rodillas sobre aquel suelo cubierto de hojas de pino y pues no hay ninguna banca. Ahora les voy a mencionar algunos atractivos turísticos que hay en San Juan. El primero es la Plaza de la Paz, que es como el centro de este lugar. Está la iglesia, enfrente hay una plaza. Este lugar es, bueno, encontré muchas cosas muy curiosas porque vi que ahí se ponía un tipo mercado de artesanías y que también la gente tenía costumbres ahí, así por decir, el Día de Muertos, que van y hacen algunos, este, algunos, este, ¿cómo se llama? Caminos con Cempasuchi y también encontré algo de que la gente, por alguna razón, no le gusta que tomen fotos, ni siquiera dentro de la iglesia dejan tomar fotos. En este lugar, pues, todos los habitantes se reúnen y hacen, este, costumbres. La que sigue, por favor. El cementerio de San Juan Chamula. Este es un cementerio muy curioso porque tienen cruces hechas con cemento o algunas son con plantas secas de pino. Bueno, esto depende de la persona, qué tan importante sea. La que sigue. El jardín botánico de Chamula. El jardín botánico de Arquídeas Moxquil es un jardín botánico de unas 4.4 hectáreas de extensión que alberga especies vegetales de diferentes zonas bioclimáticas de Chiapas que se encuentra en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, México. Algunos, bueno, otros atractivos, aparte es que la gente va y visita a los pueblos indígenas que hay ahí y las cosas que puedes llegar a hacer es experimentar las antiguas costumbres y rituales de las iglesias de México. Pruebas la comida local, como las tortillas hechas a mano o las bebidas tradicionales. Recogida y regreso a los hoteles incluidos. Esto es solamente cuando vas en un tour. Y también en estos tours incluyen transportes en minivan. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar de la religión. En San Juan Chamula es un hogar donde, bueno, habitan mayas tzotziles, quienes conservan un mundo cerrado a tradiciones, de tradiciones. En el templo de San Juan Bautista se practican sorprendentes rituales, frutos del sincretismo entre el cristianismo y creencias mayas. Es la que sigue. Bueno, en San Juan Chamula es uno de los últimos lugares que han practicado la cultura maya. Chamula está habitado por indígenas mayas tzotziles. El tzotzil es el idioma que hablan y, bueno, este es un idioma maya. De hecho, en esta localidad siguen refiriéndose al sol como tótik, que en español significa padre, y a la luna como metik. Y sería todo. Bueno, yo les voy a hablar de la gastronomía. El maíz, el frijol y el chile constituyen la base de la alimentación en Chamula. Son comunes en todas las comunidades las tortillas hechas a mano y servidas con semilla de calabaza molida y salsa de tomate y chile. Entre las bebidas típicas figuran el posh, que es un fermento de piloncillo y maíz, el aguamiel y la chicha, que es una bebida de baja graduación alcohólica y se obtiene de cereales y frutas. La agricultura es la principal actividad económica y los principales cultivos son el maíz, el frijol, el trigo, la papa y hortalizas. Solo en algunos lugares se cultiva café y caña de azúcar. Los frutales más comunes son el perón, el durazno, manzana y pera, y en donde impera el clima semi-tropical, naranja, piña, aguacate y mango. Tienen huertos con frutas como perón, durazno, manzana, piña y pera, que ellos mismos consumen. Tienen ganado caprino u ovino. La dieta de los tzotziles es vegetariana, casi nunca consumen leche o carne. Su dieta se basa en tres, que es maíz, chile y frijol. En las danzas, los tzotziles de la región de Altos de Chiapas realizan un ritual que se llama Quinta Jimultic, o Fuego Nuevo, una danza que ofrecen al Señor del Cielo. Esta celebración es parte del carnaval de San Juan Chamula, que se basa en el inicio del ciclo agrícola. El carnaval de San Juan Chamula es uno de los más autóctonos del estado. Este ritual tzotzil consiste en el baile de los mags u hombres monos, que son personas cuya indumentaria es un gorro cónico, calzón de manta a la rodilla y portan lentes oscuros que simbolizan la burla hacia la modernidad. ¿Qué es la tzotzil? Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. ¿Qué es la tzotzil? Gracias.